La nueva maternidad de ERA parece ser tan traumática como la primera en, Lo Fisindeer. La telenovela turca del momento no nos ha permitido relajarnos nunca, y eso es algo que se mantendrá hasta el último episodio. Lo Fisindeer se está emitiendo sin contratiempos en Turquía, lo cual quiere decir que los televidentes de aquellas latitudes están por ver el desenlace de la historia. Sin embargo, en España todavía estamos un poco atrasados, de modo que este artículo contiene una gran alerta de spoilers vinculada a la maternidad de ERA. En los últimos capítulos, hemos sido testigos de la intensidad de Serkan en cuanto al embarazo y la gran cantidad de recaudos que ha tomado para que la llegada al mundo de su segundo retoño fuese perfecta, pero nada saldrá como lo esperado. En el episodio 51 de Lo Fisindeer, los fanáticos se asustaron bastante por un pequeño accidente que podría haber puesto en peligro la salud de ERA. Y es que la florista se arriesgó para alcanzarle un globo a Kiraz y, en el intento, se cayó. Afortunadamente, parece que aquella inesperada situación no ha sido grave, pero, de todos modos, todavía no estamos en condiciones de asegurar que todo esté bajo control. En el material adjunto puede apreciarse un fragmento que constituye un avance que ha dado, Fox, la compañía encargada de la transmisión de la serie en su país de origen. Allí es evidente que Eda y Serkan se ven forzados a tomar una importante decisión en un contexto en el que no les quedan muchas más opciones. El carro en el que se desplazaban sufrió una avería en el medio del bosque y justo ahí la muchacha comienza con trabajo de parto. Toda la previsión anterior no ha servido de nada, pues ahora la pareja se enfrentará sola a la llegada del nuevo niño. El bebé está a punto de salir. Ya he dado a luz antes y sé lo que digo. ¿En quién puedo confiar aparte de en ti? Eres mi marido, harás esto conmigo, le dice Eda a Serkan, quien parece estar completamente fuera de sí ante el pánico que le provoca la situación. Afortunadamente, ella ya ha pasado por otro parto y conoce exactamente cuáles son los síntomas, de modo que está segura de que esta no es una falsa alarma. ¿Saldrá todo bien o habrá complicaciones extra? El panorama es desconcertante, aunque ya sabemos que Lo Fiss in the Air nos ha hecho pasar varias veces por este tipo de momentos. Este episodio se pondrá en el aire este miércoles, pero, lamentablemente, nosotros todavía tendremos que esperar un poco más para sentir esa adrenalina espectacular. Otro dato importante es que para los fanáticos otomanos, solo queda un episodio para que la trama de Lo Fiss in the Air finalice para siempre, de modo que ya no hay tiempo para muchos giros en el guión. La intrincada historia de amor está en su punto culmine, y no vemos la hora de poder darle el cierre también aquí. ¡Suscríbete al canal!